La tragedia se ha apoderado en la vía hacia Yondó luego de que una joven identificada con Monigiret Alvear falleciera en un accidente de tránsito ocurrido en la vía que conduce al vecino municipio. Según testigos, la joven se desplazaba en una motocicleta Pulsar de placa COT74C cuando de repente se salió de la carretera y se estrelló contra un árbol a gran velocidad. El impacto fue tan fuerte que la joven perdió la vida en el lugar de los hechos. Las autoridades viales han iniciado la investigación correspondiente para determinar las causas del accidente, aunque se sospecha que el exceso de velocidad podría haber sido un factor determinante en el siniestro. La noticia ha generado gran consternación entre los habitantes de la zona, quienes lamentan la pérdida de una joven sin vida y hacen un llamado a las autoridades para que se tomen medidas que permitan prevenir accidentes de tránsito en la región. Se espera que las autoridades entreguen más información sobre este trágico incidente en las próximas horas.